Un señor de unos 60 años de edad, identificado solo con el alias de El Boxeador, resultó con graves lesiones en su rostro y espalda, tras ser catapultado brutalmente por un microbus interlocal que cubre la ruta Ginotepe-Managua. Ustedes observaron que el muchacho hizo todo lo posible por esquivar. Si él nos hubiera matado a nosotros también, si él hizo bastante, no matar ni al señor ni a nosotros, porque el microbus viene lleno, venimos llenos de pasajeros que venimos de Managua. Pero el culpable es el señor y es un anciano entomado de licor también. El accidente ocurre en la entrada a Regina, carretera sur en Diriamba. La oscuridad de la noche y el aparente estado de embriaguez en la que caminaba el anciano fue una de las causas que provocaron este desenlace, pues según testigos se tambaleaba de un lado a otro sobre la carretera. Una de las pasajeras del interlocal expresó que el conductor del microbus hizo todo lo humanamente posible por esquivar al hombre que caminaba en el mero carril. Desde Carazo, para Crónica TN8, Cintia Larios, Espinosa.